¡Hola chicos! Vamos a descubrir cosas sobre los materiales que pueden ser flexibles o pueden no ser flexibles. ¿De acuerdo? Un material flexible es un material que puede cambiar de forma. Flexible cambia de forma. Por ejemplo, ¿ves esta hoja? Esta hoja yo la puedo estirar, la puedo doblar, la puedo arrugar y luego vuelve a su forma normal, ¿verdad? Si el material es flexible, cambia de forma. Los materiales no flexibles no cambian de forma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mi móvil no es flexible, yo no lo puedo doblar, no lo puedo estirar, ¿verdad? Si lo doblo se rompe. Los materiales no flexibles no cambian de forma, porque se romperían. ¿Comprendes? Flexible cambia de forma, no flexible no cambia de forma. Vamos a practicar un poquito. Fíjate, aquí tenemos cuatro objetos, ¿verdad? Vamos a ver si son flexibles o no flexibles. ¿El muelle es flexible o no es flexible? El muelle sí es flexible. Yo lo puedo estirar sin problema, ¿verdad? El muelle es flexible, porque cambia de forma. Lo vamos a montar para adelante, que quiera mejor. Y esta pelotita, ¿crees que es flexible o no es flexible? La pelotita sí que es flexible, ¿verdad? Porque la podemos chapar y la podemos estirar un poco. La pelota cambia de forma, entonces la pelota sí es flexible. Muy bien. Muy bien. ¿Crees que son flexibles o no son flexibles? ¿Puedes doblar un lápiz? ¿Y qué pasa si doblas un lápiz mucho? Que se rompe, ¿verdad? Entonces no es flexible. Las cosas no flexibles, cuando las doblamos, se rompen. Repasamos. Los materiales que cambian de forma son flexibles, ¿de acuerdo? Suelen ser blandos, ¿de acuerdo? Y un poquito elásticos, porque los puedes estirar. También hay materiales duros, pero esos materiales no cambian de forma, ni se pueden estirar, porque se romperían. Así que, mucho ojo con lo que haces con el lápiz en clase, que no es flexible. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!